Más infectada, consola hackeada, la gente se pregunta quién es el de las granadas Alas, necesita pa' volar, yo con un coche cualquiera me elevo por la ciudad Damas y caballeros, si quieres mucho más, pasen por mi canal, para empezar a flipar Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho Y hoy os traigo un nuevo vídeo que he estado jugando unas partidas con los subs y con los amigos Y para enseñaros también los coches que habían en el último update que subí Del equipo de French Touch, pues los coches están modificados, como podéis ver ahora, veréis la moto Mirad, por ejemplo, la moto de la Yamaha, la moto de Jorge Lorenzo, por ejemplo Luego la pintaré en azul, voy a intentar en azul y blanco, voy a intentar hacer que se parezca lo más posible Y también un montón de marcas de coches, como son las verdaderas marcas, como son Ferrari, Porsche, Audi Bueno, ahora lo veréis en las imágenes y también pasándolo bien con los subs Ya que no podía repartir dinero, pues mientras tanto a jugar con los subs Bueno, espero que os guste el vídeo, chavales, como siempre si es así, ya sabéis Like favorito Put my heart out of my chest Train my mind so I forget Sink your teeth into my bones Dig me out and fill the hole Tear me apart Tear me apart and watch a burn Tear me apart Tear me apart and watch a burn All that's left is a window to my soul Come and get it Let's keep my heart out of my chest E Italia Nissan So I forget Marcas 3 3 4 7 4 6 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!